A fin de continuar con el proceso de tecnificación y modernización del Poder Judicial y a efecto de utilizar los medios tecnológicos para reducir los riesgos de los intervinientes en los procesos penales, el Poder Judicial tiene lista ya al menos seis salas para la realización de audiencias virtuales y proyecta en el menor plazo posible la instalación de 14 más. Para regular debidamente este proceso, el Pleno de Magistrados aprobó el año anterior el reglamento para la realización de las audiencias virtuales. Así es que ya hay seis.